Buenos días jóvenes, les dejo por aquí este vídeo que recuerden es el resumen de lo visto durante la semana. ¿Qué vimos durante la semana? Bueno, continuamos hablando acerca de las fórmulas para calcular el área y el perímetro y también hicimos sustituciones de valores dentro de la expresión que representan las fórmulas para el área, ¿verdad? Y bueno, en el libro empezamos a trabajar esta semana desde la página 69 y terminamos hasta la página, déjenme, les confirmo, hasta la página 73, ¿ok? Y bueno, hoy se les va a quedar de tarea lo que es la página 74, ¿vale? Ya les estoy diciendo de una vez, la página 74 es la tarea de hoy y bueno, ¿qué hacíamos durante la semana? Por ejemplo, teníamos estos ejercicios en donde se debía identificar el valor de cada literal y calcular el área de la figura. Bueno, me voy a pasar acá para poder escribir. Vean que se les está dando el valor para M, para N, para O y para P. Esas literales están inmersas en las figuras geométricas que ven ahí y bueno, a partir de su fórmula habría que calcular el área. Por ejemplo, en el caso de este trapecio, acuérdense que la fórmula, bueno, aquí viene primero para el triángulo, dice. Vamos a empezar con el triángulo. La fórmula para el área del triángulo, ya saben que es igual a base por altura y todo entre 2, ¿verdad? Esa es la fórmula, ¿ok? Ahora, vamos a identificar cuánto vale la base y cuánto vale la altura y vamos a sustituir los valores. En este caso, la base del triángulo mide O, entonces vamos a cambiarlo por las letras que tiene. La base mide O por la altura, que la altura mide también O, y entre 2, como habíamos dicho. Primero lo estamos cambiando por las literales que vienen aquí, ¿ok? Recuerden que podemos usar las letras que sea para representar una expresión y no cambia el procedimiento, ¿ok? Las letras pueden ser las que sea, no necesariamente tiene que ser B y H, en este caso las letras son O y O y es correcto, está bien, nos va a dar lo mismo. Entonces, ya que lo tenemos representado con las literales que tiene el triángulo, ahora vamos a sustituir lo que vale. O dice que vale 8.7, por lo tanto voy a poner 8.7 centímetros por 8.7 centímetros. Ya estoy haciendo una sustitución y ahora es el resultado que obtenga, lo voy a dividir entre 2, vamos a ponerle la línea abajo, más delgada porque está muy gruesa, ¿ok? Y ahora vamos a usar la calculadora para hacerlo más rápido, 8.7 por 8.7 me da esa cantidad, entre 2, 37.845. Ese es el resultado, entonces igual a 37.845 centímetros, acuérdense de la unidad de medida, esto va al cuadrado. Ahí está. Ok, ahora nos vamos con el romboide, que es este de aquí. La fórmula para el área del romboide es igual que la fórmula para el área del triángulo, porque acuérdense que si quitamos este triángulo de aquí y lo ponemos acá, se nos completa un rectángulo, perdón, un rectángulo. Por lo tanto, la fórmula para el área es la misma, que es base por altura. Esa es la fórmula para el área del romboide, pero en este romboide las letras para la base, la base dice que mide M y la altura dice que mide P, ¿ok? Estoy intercambiando las letras de la fórmula general por las literales que aparecen en la imagen. Ahora voy a sustituir esas literales por su valor. M vale 28.4 centímetros y lo multiplico por lo que vale P. P vale 11.6 centímetros, ¿ok? Y ahora vamos a obtener el resultado. 28.4 por 11.6 y eso me da a 329.44. 329.44 centímetros al cuadrado. Acuérdense de ponerle la unidad de medida. Siempre que calculamos área, la unidad de medida queda elevada al cuadrado. ¿Ok? En el caso del trapecio, ¿cuál es la fórmula para calcular el trapecio? Pues viene siendo la misma, ¿verdad? Que habíamos dicho base por altura, porque también ocurre lo mismo que con el romboide. Si le cortamos los triángulos aquí y los acomodamos, se nos va a completar un rectángulo. ¿Ok? Entonces esto que acabo de hacer aquí es lo mismo que hacemos, por ejemplo, en el romboide, en el rombo, perdón, en el rombo, pónense que la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre dos, ¿ok? Por ahí la tienen en su formulario. Esa es la fórmula. Entonces ya nada más cambiamos ahora por las literales que aparecen aquí, ¿ok? La diagonal mayor, pues es n por la diagonal menor que es p y todo dividido entre dos, ¿ok? Y ya que los sustituimos las literales, ahora vamos a sustituir lo que vale cada una, ¿ok? Y de esa manera lo estuvimos haciendo. Bueno, y seguimos avanzando con lo que fueron las áreas, los perímetros, acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. En estos ejercicios al igual se sacaron el área a partir de los valores dados, ¿ok? O el, ¿cómo se llama? La medida que faltaba. Por ejemplo, aquí tengo área y tengo base para un rectángulo, pero no tengo altura. Entonces, ¿qué hacíamos en esta situación? Voy a copiar para acá a Pine. En esta situación lo que hacemos es primero, primero recordar cuál es la fórmula para el área del rectángulo. El área se saca, digo multiplicando base por altura, ¿ok? Y luego identificando que tengo, tengo área y tengo base, pero no tengo altura. Entonces, tengo que hacer un despeje. ¿Se acuerdan que hablábamos del despeje? ¿Qué es despejar? Tengo que despejar a H, es decir, dejarla solita. ¿Y qué le está estorbando? Le estorba B. B para despejarla, la paso con su operación contraria, que sería dividiendo a quien, dividiendo a la A, ¿ok? Entonces me queda abajo, me va a quedar la base, abajo de A, ¿ok? Porque estaba multiplicando, de este lado estaba multiplicando, al pasarla del otro lado pasa dividiendo. Y entonces ya haciendo ese despeje yo ya puedo encontrar que H es igual a lo que vale A, que son 53.5 entre lo que mide la base, que son 6.25. Y esto me da igual a cuánto, 53.5 entre 6.25 me da 8.56, 8.56 centímetros, ¿ok? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos otro paralelogramo que puede ser este, por ejemplo, en donde también falta la base y bueno, se hace básicamente lo mismo, lo mismo en el que sigue. Y bueno, acá tenemos en el paralelogramo el perímetro, lo que mide la base y lo que, y falta lo que mide el lado adyacente. En este caso tenemos este, el dato que nos da es perímetro, ¿ok? Y acuérdense que el perímetro es igual a, como es un paralelogramo, no es un cuadrado, no puedo multiplicar 4 por L. Recuerden que el perímetro se obtiene sumando todos los lados, pero es un paralelogramo parecido a esto que tengo aquí. Entonces, para encontrar el perímetro multiplico dos veces la base más dos veces es la altura, ¿ok? Así lo encuentro. Y bueno, aquí ya tengo el perímetro, tengo lo que mide la base, pero no lo que mide la altura o lado adyacente. Tengo que encontrar este valor. Para despejarlo primero, para despejar la altura o el lado adyacente, tengo que quitarle primero 2B. Y 2B está sumando, así que para pasarla del otro lado va a pasar con su operación contraria. Lo contrario de sumar, pues es dividir, es restar, perdón, entonces va a quedar P menos 2B igual a 2H, ¿ok? Todavía no queda solita la H, la altura o el lado adyacente, le estorba este 2. Y como el 2 está multiplicando aquí, para pasarlo del otro lado, pues tiene que pasar dividiendo aquí, pues a lo que ya tengo ahí que es P menos 2B. Y bueno, y ya del otro lado nos va a quedar la H solita, ¿ok? Aquí hay que ponerle la línea abajo. Y bueno, yo ya puedo encontrar el valor de H de esta manera, P menos 2B entre 2. Ya nada más voy a sustituir valores, P o perímetro, vale 30.82 menos 2 por la base, y la base vale 5.12. 2 por 5.12 y todo entre 2. Y ese me va a dar el valor de la altura o lado adyacente. Bueno, que no es como una altura, sino es como es el valor de aquí, ¿ok? Yo le puse H, pero recuerden que la literal es lo menos que importa. Entonces vamos a sacarlo con la calculadora. Sería, voy a hacer primero la multiplicación, 2 por 5.12, 2 por 5.12 me da 10.24. Entonces 30.82 menos 10.24 es igual a esto, entre 2 me va a dar 10.29. Entonces H o lado adyacente, H es igual a, ¿cuánto me dio? 10.29. 10.29. Y ahí está. Entonces ahí ya en los ejercicios para área y perímetro estamos usando otro tipo de cuestiones que involucran ya despejes, sustituciones, que es lo que vamos a ver en las ecuaciones de primer grado, ¿ok? Y así continuamos haciendo esto hasta que llegamos a la parte de comprender lo que es el diámetro, ¿sí? Todas las figuras dicen que tienen un diámetro, por ejemplo, aquí este cuadrado se le está dibujando un diámetro, dice la línea sobre la siguiente imagen representa el diámetro de un estuche que se hará para el collar, ¿ok? Y bueno, esto nos llevó a hacer, a sacar las medidas de estas figuras y lo que es la introducción para entender lo que es este, o cómo sacar un perímetro y un área para una circunferencia, ¿ok? Pero eso todavía no lo vemos. La tarea para este día es la página 74. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que hicimos en la página anterior. Dice aquí lado del hexágono y aquí vienen sus lados, lo que mide 2, 3.15 y 4.6. Hay que sacar el perímetro, acuérdense que se multiplica por el número de lados porque todos miden lo mismo. Son 6, entonces multiplicamos 2 por 6, nos va a dar la cantidad. Luego ponemos el valor de la diagonal que ya trae la medida y luego sacamos el cociente, que es el cociente, dividimos lo que nos dio el perímetro entre lo que mide la diagonal y ponemos el valor aquí y vamos contestando las preguntas. Lo mismo va a pasar con esta tablita en donde, ay, este libro no se deja, en donde te pide que traces tres circunferencias de diferentes diámetros, ¿ok? Vas a agarrar tu compás, en la libreta dibujas tres círculos diferentes, ¿ok? De diferentes tamaños y luego vas a medirle, dice aquí, mide el diámetro de la circunferencia y el perímetro de los círculos, ¿ok? El perímetro, ¿cómo lo vas a medir? Bueno, usando una cinta métrica vas a medir todo el contorno, ¿ok? Todo el contorno del círculo y el diámetro, acuérdate que es la longitud que va de un punto a otro pasando por el centro, ¿ok? Vas a medir el diámetro de cada uno de los tres círculos que hiciste y lo vas anotando aquí y luego dice que vas a sacar el cociente del perímetro, lo que midió el perímetro entre lo que mide el diámetro y responde las preguntas, ¿ok? Y esa es la tarea para hoy, nos vemos en la siguiente clase para las dudas que te hayan surgido. Bye.